Estamos acompañados por la directora asociada de la Región Sanitaria Tercera para hablar de campaña de vacunación. Lucre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Daniela. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, empezamos hablando de la campaña que es para los niños de entre 1 y 4 años contra el sarampión, la rubiola, las paperas y la polio, ¿no? Que termina ahora el 15 de noviembre. ¿Cómo vienen con eso? Sí, termina el 15 de noviembre esta campaña de vacunación para los más chiquitos. Cabe destacar que la población objetivo es desde un año hasta 4 años inclusive, quiere decir un día antes de cumplir los 5. Y en realidad estamos haciendo como un rally de trabajo y de operativos territoriales. Ya la semana anterior y esta semana fuimos a casi todos los jardines que tienen esa población para poder vacunar. La cobertura es bastante baja, digo, la adhesión a esta campaña de vacunación nacional y obligatoria. Vemos que las personas están como aquietadas frente a esta situación. Así que frente a ese emergente nosotros salimos a promocionar nuevamente un festival de las vacunas que lo vamos a desarrollar el viernes. Este festival de las vacunas se va a llevar adelante en toda la provincia de Buenos Aires. En este caso, en toda la región sanitaria, todas las postas de vacunación provincial van a estar en una plaza determinada, al aire libre. El horario va a ser de 16 a 20 horas. Particularmente en Junín vamos a estar en la plaza del barrio Villa Belgrano, Plaza Sarmiento. Y como siempre le vamos a poner todo lo más colorido que podamos. Vamos a tener música, entrega de globos. Y vamos a estar haciendo la difusión de esta actividad con los promotores de salud también en el barrio. Hoy por la tarde, mañana a la mañana, de que mañana a la tarde vamos a estar en Junín, en la plaza del barrio Villa Belgrano, Plaza Sarmiento. Lucre, esta campaña ha tenido mucha difusión, incluso antes de que empezara. Digo, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué pensarán? ¿Que ya tienen puesta la del calendario oficial? ¿Que se la aplicaron cuando era el momento? ¿Y por eso le restan importancia a esto puntualmente? Lo que podemos recoger de los trabajos territoriales y del trabajo que vienen haciendo los promotores de salud es que en la comunidad piensan como que es una nueva vacuna. Entonces lo que reforzamos constantemente es que es la misma vacuna de calendario, que esta campaña de vacunación es para erradicar justamente determinadas enfermedades y que se hace cada 5 o 6 años volvemos a hacer esta campaña de vacunación. Pero claramente, por ahí, al tener tanta información sobre las diferentes vacunas que se fueron aplicando de COVID y tener tanta información sobre la composición, la cadena de frío, las diferentes marcas de la vacuna, también yo creo que eso ha sido un poco en contraposición a que la gente como ya necesita más información para saber de qué se trata. Y en este sentido es lo que nosotros vemos. En la comunidad, por ahí, lo que más pregunta es si es una nueva vacuna. Como nuevas vacunas no les vamos a poner a los niños. Y en realidad son las vacunas que ya están en el calendario, son dosis que ya tienen anteriormente. Lo que queremos es seguir protegiendo la salud de estos niños, que son los que mayormente enferman con más gravedad frente a estas enfermedades. Claro, exacto. Hablamos justamente de enfermedades que tal vez en un adulto no tienen tanto impacto como en los chicos, como el sarampión, la rubiola, la poliomielitis. Mucha gente debe pensar que está erradicada aquí en la Argentina puntualmente. Sí, la poliomielitis, sí. Y en realidad esto se basa en que en el 2017, 2016, se hizo un switch de la vacuna donde la vacuna antipoliomielítica cambió de componente. Entonces, en ese cambio de componente se pasó de la vacuna que antes era Sabin, se pasó a Salk. Entonces, en ese sentido, es la misma vacuna pero tiene otro componente, tiene otra composición. Y lo que nosotros notamos epidemiológicamente y desde las coberturas en forma anual y progresiva, es que la vacuna Salk no llegó a los parámetros esperados de tener el 95% de cobertura en toda la provincia de Buenos Aires. Digo, también trajo arrojado una campaña de vacunación, para los niños es un nuevo pinchazo, por ahí también una cuestión de que los padres dicen, no, bueno, mejor estas y esta más adelante. Con lo cual, los esquemas de vacunación de calendario se van atrasando en los niños. Son un montón de cosas que influyen a que esta vacuna Salk antipoliomielítica vuelva a aplicarse nuevamente dentro de una estrategia de campaña de vacunación nacional. Bueno, entonces aprovechemos para recordar, mañana el festival de las vacunas en todo el territorio bonaerense es, hacemos hincapié en la región sanitaria tercera, obviamente. Mañana es el festival de las vacunas, el viernes, todos vamos a trabajar, todas las postas de vacunación de la región sanitaria y de toda la provincia de Buenos Aires van a estar trabajando al unísono desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y la verdad que también creemos que es un horario que puede funcionar para los papás que salen del laburo, que van a buscar los chicos al jardín y que salen a las 5 más o menos, que a la pasada lo pueden vacunar y les resolvemos un problema a la comunidad. Se entiende que para los chicos es otro pinchazo, hay chicos que lo sufren más, tal vez chicos que lo sufren menos, pero bueno, va a estar todo preparado también como para que ellos se distraigan mientras le dan la vacuna, ¿no? Que va a haber música, payasos, globos, canciones. Sí, por supuesto, hacemos todo lo posible para que ese momento sea algo de distracción para los niños y bueno, estamos en ese camino, ¿no? Pero sí, nos parece de suma importancia comunicar esto, insistir y hacer hincapié. Porque el 15 de noviembre termina esta campaña de vacunación y necesitamos tener a la mayor cantidad de la población vacunada, ¿no? Bien, antes de despedirte, ¿hay un nuevo refuerzo, la del COVID? Sí, seguimos avanzando con campaña de vacunación contra el COVID. Y la gente se sigue confundiendo, ¿quiénes se lo tienen que dar? Y mira, este tercer refuerzo, digamos, en este momento es para reforzar el sistema inmunológico de las personas que están más expuestas a seguir enfermando contra COVID, ¿no? De COVID. Sí. Entonces, las personas que se tienen que aplicar el tercer refuerzo, que para algunos va a ser la quinta dosis, ¿sí? Y también va a depender del esquema primario que tenga, con las primeras dos dosis que se puso, qué vacuna se puso para poder ponerse el tercer refuerzo. Y en esto entra toda la población que sea inmunocomprometida, que tenga algún tipo de patología con inmunocompromiso, personal de salud, personal esencial que esté en mayor contacto fluido con la comunidad, como por ejemplo en su momento, todo el personal de salud, no solamente los que tienen especialidades sobre la salud, sino también el personal administrativo, independientemente de en qué sector estén trabajando. Bien, siempre y cuando ya han pasado cuatro meses de la última vacuna, ¿no? De la última dosis aplicada. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.